En el episodio anterior Ya es tarde y kamikaze no llega ¿Qué le habrá pasado? Qué raro, no recuerdo esta parte Creo que estoy peraño ¿En dónde vivo? Entonces, ahora que tienes el poder del anillo ¿Así está el futuro? Sí Pero si te lo cuento No pasará Además, no me atrevería a verlo por completo Te confieso que Siento algo de temor De saber qué es lo que nos depara Desde Kazumi Pictures se presenta Efecto Kazumi Ya cabrón, deja de estar mordiendo esa cosa Es que no me deja de dar cosquillas a este diente ¿Cosquillas? Kazumi, es hora de jugar a las cosquillas, Kazumi ¿Qué recordaste, Kazumi? ¿Algo de tu infancia? No, algo de la semana pasada Pues es que ya me está saliendo un diente nuevo y me molesta el que traigo y no se me cae ¿Qué? ¿Aún tienes un diente de leche? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuando cumples 18 es cuando se te caen todos los dientes? No, güey Pinche raro Ayúdame, Kazumi No, dije mucho Oye, quiero que se me caiga este diente Pues no se me cae Creo que debería de ir al dentista No, 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 güey No ¿Qué dentista ni qué nada? ¿Kamikaze? Mira Ese dinero lo podemos ahorrar para ir al Tomorrowland O a comer tacos de doble tortilla como los que se comía Polo Sí Me gusta como piensas, ¿eh? Eres un visionario Muy bien Mándas a... Vamos a la obra Saquemos ese diente Mira, Kamikaze Las manzanas pueden servir Porque, mira Yo he visto que cuando muerdas una manzana Se te puede caer el diente Oye, pero esta es una esfera Pinche Kamikaze, güey ¿Cómo eres, Nita, güey? O sea, tú de que te quiero ayudar Y así es como me respondes ¿En serio? Eres de esos que piden el pie y te jalan la mano Pinche Kamikaze, güey No mames, me cae que sí Bien, Kamikaze, bien Pues, güey, no tengo manzanas Yo tuve que te quería ayudar con esto Además, creí que no lo notarías Pero bueno No te preocupes Tengo más métodos Así que vamos, 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 vamos Mira Aquí Este es un hilo Vamos a sacarte el diente Y te preguntarás ¿Cómo? Pues bueno Te voy a contar Que cuando era niño Mi mamá me pegaba mucho Pero pues ese no es el punto Cuando era niño Mi mamá Con este hilo En serio Con este mismito hilo Hasta aquí se ven todavía la sangre, güey De cuando me salió el diente Entonces Con este hilo Voy a amarrarlo a tu diente Y ya de ahí Con modito Y así Despacito Suavecito Y todo Pues ya te lo voy a jalar ¿Sí me entiendes? Así que A ver Abre la boca Abre la boca Me va a doler Aquí viene el avioncito Me va a doler Abre la boca Eso Qué buen chico No, pero es que aquí no hay mucha luz A ver, ven Vamos adentro Ahora sí Con que este es el departamento de Kazumi Kamikaze ¿Estarán en casa? ¿Dónde estará Kazumi? Ahora sí Ah, ya lo oí Creo que están en ese cuarto Muéstrame el diente No va a doler, güey Ay, ya, Kamikaze No va a doler Muéstramelo No te va a doler, güey Ay Oye, sí está duro, eh Ay, güey, ya Mami, sí lo tienes bien duro Y te está creciendo Más y más Ya, güey Ya quiero que por ese cosquillero Ok Muy bien Ok, Kamikaze Muy bien Ahora que ya está puesto Vamos a sacarlo No, no, güey Me da miedo Ah, tú tranquilo, güey Tú tranquilo, güey Tranquilo No tengas miedo A ver Vamos a A ver Uy, güey No sale, güey Oye, no voy a ser más fuerte Ya, más fuerte No, no, ya, ya Pues, ¿qué estarán haciendo? Por favor Ay, güey No sale, güey No sale, güey Será que casó mi Kamikaze No, no creo ¿O sí? Sácalo, güey Sácalo Ay, güey, no sale Tranquilo Tranquilo Ay, güey No sale No sale Ay, güey No sale No sale No sale No sale Creo que mejor Los dejo solos Regreso luego Estoy Estoy Agotado Pero Pero no me daré por vencido Sacaré Ese diente ¿Qué haces, güey? Estás en tu sharingan del diente ¿Qué rumbo ya se ha dado? Dijo que ya venía ¿Y luego? ¿Qué rumbo ya se ha dado? ¿Qué rumbo ya se ha dado? Kamikaze Takasubi Eh, tengo la llave ¿La llave? ¿Te refieres a la clave con la cual puedes sacar en el diente? Mmm, no Esta llave La de mi Voy a atorar tu diente Y luego ¿Lo jalaré? No, güey No doler Te va a doler Tú tranquila Sí, güey Sin miedo Sin miedo, kamikaze ¡Ah, no! ¡Sin miedo, kamikaze! ¡Que no, no! No, no sale, güey No sale ¡Ah, no! ¡Madre! Kamikaze Creo que vamos a abandonar este método porque no sirve Si pasas de lanza Mmm, tú solo es un poquito de sangre, güey No es tanta Ahí está, ahí está, kamikaze Tómale, tómale Eso Es agua con sal Mi mamá me lo daba para cuando me sangraba después de sacarme el diente y pues eso ayuda a que el sangrado pare Utilicemos el plan C Vamos Esta vez no puedo fallar Kazumi ¿Estás seguro que esto funcionará? Kamikaze Por favor Claro que no estoy seguro Ahora agárrate bien que ya voy a arrancar ¡Ah, espérate! ¡Espera! ¡Ah! Písale más fuerte Ya me cansé Esto es intolerable Tu diente está muy duro No sale Ya llevamos dos horas recorriendo la ciudad ¿Dónde está? Ya me cansé Me duele la quijada Mira, Kamikaze Estoy seguro que estaba por aquí Aquí está Lo encontré ¡Ay! No te pases Para problemas drásticos se requieren soluciones drásticas Además tienes el diente muy pegado a la raíz amigo Creo que un martillo no estaría mal Oye, Kazumi yo ya no estoy seguro de seguir con esto Kamikaze ¡No te rindas! Ya casi sale Estoy casi seguro Además ¿Recuerdas que nadie creía en Naruto, güey? Y él logró sus sueños porque no se rindió Es cierto Tienes razón Ok Sigamos Te veo muy motivado Bien dicho, Kamikaze Continuemos Además a mí no me va a doler ¿Qué dijiste? No, nada nada, güey Oye, no me vayas a pegar en la cara Atina el diente ¿O qué? Ah, sí Estoy tranquilo, güey No pasa nada Vale Ok Abre bien la boca Eso, eso Ahí está Eso Una No contaste hasta tres ¿Y quién te dijo que contaría hasta tres? Siempre se cuenta hasta tres Pues ya te diste cuenta que no No siempre se cuenta hasta tres Ahora Abre bien la boca que aquí voy de nuevo ¿Vale? Una Aguanta Ya Casi sale O se rompe Lo primero que pase Basta, basta Ya Por favor Ok ¿Y bien? ¿Se cayó? ¿Quieres agüita con sal? ¿Para la herida? No se cayó el diente Pero Lo bueno Es que fuimos al dentista ¿No? Y te lo quito Yo no tengo dientes Bueno Kamikaze Pero Ya no vas a tener que cepillarte los dientes Porque Porque no tienes Y Y qué flojera ¿No? Cepillas Además Te vas a ahorrar Muchísimo en pasta ¿Eh? Y no más caries Ándale Una sonrisita Creo Creo que ya está saliendo Del nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!